Gracias por estar en sintonía, estamos de regreso en El Deportes. Ustedes saben que los Tigres del Licey clasificaron ya la serie final durante el fin de semana pasado, ganando su onceavo partido de manera consecutiva. El día de hoy, una de las claves, perdón, más bien, para que el Licey pasara a la final y mantuviera el dominio que mantuvo durante toda la temporada regular, fue la estabilidad dentro de la cueva y además de los jugadores que contrataron. El día de hoy tenemos la llamada del amigo, el colega, me atrevo a decir, yo creo que es una falta de respeto mía decirle colega a Carlos José Lugo y el asistente general de los Tigres del Licey. Carlos, un abrazo y gracias por el favor de atenernos la llamada. ¿Cómo estás? Muy bien, Jorge, al contrario, gracias a ti por la invitación. Un placer estar comunicándonos con los televidentes de Haciendo Teú. Excelente. Carlos, antes que nada, dinos para ti qué tan importante fue para los Tigres del Licey durante toda la temporada y también ahora en el round robin, tener esa rotación de picheo, esas contrataciones en la rotación de picheo, que de hecho la mayor parte de la rotación se mantuvo el año completo. La estabilidad es muy importante, Jorge, en ligas de invierno, pero a la vez la estabilidad es quizás lo más difícil de conseguir en esta época donde hay tanta fluidez en el talento que tú tienes disponible por todas las restricciones, los problemas con las ligas asiáticas. Y el tema de la rotación fue algo que nosotros quisimos tratar de atender en esta temporada porque fue parte de lo que nos dio éxito hace un par de años cuando los Tigres ganaron el campeonato y algo que no pudimos tener la temporada pasada. Pero también hubo cosas que operaron a nuestro favor fruto de las circunstancias, la situación de Jerry Mejía y otras cosas más, pero no hay duda de que fue uno de los puntos que nosotros intentamos que fuera una fortaleza del club en esta temporada. Fuera de los refuerzos, Carlos, ¿cuál tú crees o cuál entiendes tú como asistente general que fue la mejor contratación o la más sólida, quizás no el que puso más números, pero la mejor contratación dentro de la alineación, fuera de la rotación? Mira, hay muchos héroes anónimos. Yo creo que en su momento cada uno de los jugadores ha cumplido un rol. Por ejemplo, en esta etapa última ya, Leonis Martín, que era un jugador que honestamente nosotros no estábamos contando con él cuando hicimos al equipo en la temporada muerta, pero por circunstancias también estuvo disponible. Ha sido muy importante en esta etapa. Y incluso los últimos jugadores que han estado con el club que vinieron de Puerto Rico, el caso de Eduardo Martínez, que nos ha resuelto una situación problemática en el campo corto por la prohibición de Erika Ibar y la situación de Marco Hernández que tuvo que marcharse. Y también el trabajo que ha hecho René García alternándose con Logan Moore y Yemi Mercedes en la receptoría. Como te digo, cada jugador de esos norteamericanos y refuerzos han cumplido su rol en algún momento. Y la verdad es que estamos agradecidos de absolutamente todos ellos, todos los que han actuado con el club este año. Carlos, y por último, antes de despedirte, ¿qué tan importante fue la contratación de Lino Rivera? De verdad, una de las cosas más importantes para mí como periodista, para un equipo es eso, tener un manager que se quede la temporada completa con el equipo, que tenga la estabilidad y el control. ¿Qué los llevó a ustedes a traer a Lino? ¿Y qué tan importante ha sido para el éxito del equipo este año? Fundamental, te diría yo, Jorge, la presencia de Lino en el equipo. Lino es un hombre que ha tenido mucha experiencia en Ligas de Invierno, ha sido un ganador en todos los lugares en los que ha actuado. Y la verdad es que la personalidad de él, basta estar un par de minutos al lado de Lino Rivera para uno contagiarse del entusiasmo y el positivismo que él transmite a todo el mundo. Y aparte de eso, es un hombre que realmente tiene mucha habilidad como estratega en la cueva. Y la verdad es que es una relación que él tenía ya de mucho tiempo con nuestro gerente general, Mani Acta. Recuerdo hace un par de años cuando el Liceo ganó el campeonato que estuvo aquí con nosotros unos días como invitado. Y ahí uno podía palpar qué gran hombre de béisbol era él. Pero el trabajo de él y del cuerpo de coaches, también hombres como Ramón Henderson, Jeff Albers, de Angelo Jiménez, más los otros que han estado ahí por tanto tiempo, Luis Natera, Guadija Valera, Manny Martínez, todos ellos, José Mercedes, han jugado un rol fundamental en el éxito que ha tenido el equipo hasta ahora. Excelente. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. Éxitos en la temporada. Ojalá puedan alzarse con la corona. Le digo lo mismo a todos los que vienen de otros equipos, Carlos. Pero nada, tengo que decírtelo. Pero de verdad los felicito. Felicito al cuerpo de gerentes, al asistente, a Mani, a ti y a Daniel. De verdad que hicieron un gran trabajo. Y parte, para mí, clave del éxito del Liceo, los movimientos que ha hecho la gerencia. Señores, ese fue Carlos José Lugo, en el teléfono, asistente del gerente general de los Tigres del Liceo. A ustedes nos despedimos. Mi nombre es Jorge Echalhub. Gracias por estar en Deportes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!